Date cuenta que en silencio estoy cuando estamos solos Es incómodo hablarnos, no te atrevas a mirarme así Me recuerdas que no sientes lo mismo que yo El dolor es mayor cuando me dices que él es tan perfecto Bla, 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 oh sueño que corres hacia mí Y confiesas tu amor así que escúchame Que al hablar contigo cupido llega y me flecha solo a mí Me estoy enloqueciendo cuando me amaras Confieso que siempre te amé ¿Y qué debo hacer? Pienso mirando a la nada Es tan cruel el no ser correspondido El amor ya me enloqueció Pero tengo que sacarlo así que te diré Que al hablar contigo cupido llega y me flecha solo a mí Me estoy enloqueciendo cuando me amaras Confieso que siempre te amé Confieso que en ti solo he pensado Confieso que siempre te amé No, no, no... No, 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 no... Sepúmme AC orbit 就是ển 0i Gracias.